Música Muy buenas chicos, estamos el día de hoy con Joel Miranda, parte del Team Justice League El día de hoy les traemos el Deck Profile de su Deck True Draco Su Del regional de Call of the Dullies, quien queda en tercer lugar Joel, nos puedes mostrar cuál fue tu Deck y en este caso la estrategia utilizada para poder llegar a este ranking Bueno, el Deck es el mismo Deck que he utilizado toda la temporada Solo le hice unas cuantas modificaciones para poder adaptarse al meta local, como le decimos en el equipo Y poder tener las mejores posibilidades de ganar Aunque sin haber tenido la intención, fue la despedida del Deck de este formato Porque como todos sabemos, salió la lista al día siguiente El Deck comienza con la parte True Draco, dos Masterpiece Dos Dynamite, vas a ser extrañado Y un Ignisive Engine muy sencilla, simplemente con el objetivo de ayudarte a colocar Masterpiece contra el oponente Para causarle todo tipo de problemas ¿La parte Su? Luego para la parte Sudiac tenemos una Sudiac Leather Blade, dos Sudiac Whiptail, dos Sudiac Run Run, y dos Sudiac Rap Tier La Engine Sudiac igual, bien pequeña, no se necesita más de esto para poder hacer los combos En este Deck la parte Sudiac es más para extender la jugada Y también va a ser extrañado Bueno, por pocos Hand Traps Un Maxi Triple Ghost Over Porque es mucho mejor en esta etapa del formato Y dos Sass Blossom en Joy Spring Para detener a todos los otros decks Dinosaurios Dinosaurios y cosas que quieran jalar Masterpiece Turbo muy buena Pero por lo general contra Sudiac Puro lo que quieres ver es jugar Ok, eso es todo por los monstruos Para las magias Tenemos triple diagrama Le ayuda a iniciar los combos Esta junto con RamRam por lo general Te deja un campo por lo menos decente preparado Master Pigeon Dryden Triple Barrage Para ayudarte a extender las jugadas Y para abrir tus jugadas de los Sudiac Triple Terraforming Para ayudarte a buscar diagramas Luego dos True Draco Heritage Para ayudarte tanto con el efecto de jalar Como para el efecto de... El Extra Trivia El Extra Trivia Ambos los utilizo mucho En Mirror Match Mirror Match no tuve Sin embargo Si me salió esencial Contra los decks que utilizaban La Engine True Draco O Masterpiece Turbo Para lograr acelerar y jalar cartas Ok Luego tengo dos Fire Formation Tanki Igual para ayudarte a buscar la parte Sudiac Siguiente Esta fue una de las modificaciones Que hice Metí dos... Dos Twister Me sirvieron mucho Porque yendo de segundo Contra cualquier macho Por lo general te ayuda Te ayuda a quitarte Bastantes cosas de encima Y los oponentes no se le esperan Esperan Cosmic Cyclone Pero no esperan Twin Twister Luego para terminar las magias Una Disciples Más que nada por el otro efecto De Extra Trivia Nunca resolví el efecto de devolver Una Soul Charge Porque te ayuda a recuperarte De diferentes jugadas Y Raigeki para irte segura Muy sencilla Trampas Tenemos Una Imperial Order Porque te da ganes Así de sencilla Dos Solemn Strike Que te ayuda a detener Las jugadas del oponente Igual una Solemn Warning Y Para las trampas True Draco Dos True King's Return Que va uno Vamos a ver Cómo modificamos la baraja Y una True Draco Apocalypse Para ayudarte Con Extra Tribute adicional En el turno del oponente ¿El total de main? 43 cartas Sin Desire Sin Desire Nunca fui fanático De esa carta en este deck La cuenta de monstruos Es demasiado pequeña En el Extra Deck Extra Deck suya Muy sencilla Hammercon Bullbow Dos Tiger Mortar Dos Chakanina Dos Broadbull Y triple Dryden Porque querés estar a salvo De los True King Para combinar Y querés siempre tener Un Dryden adicional Para tener diferentes jugadas Luego para los monstruos Del Extra Deck Que no son Zodiac Una Beast Dueler Un Dike Gusto Emerald Un Tornado Drago Corté Dike Gusto Emerald Porque rara vez Lo lograba hacer Prefería tener Más monstruos Zodiac Y Dos Missus Radiant Para poder extender Los combos Con las jugadas De los monstruos Una apertura Link ¿Sidek Miranda? Sidek Un Gamma Ciel Porque solo tenía Espacio para meter uno Normalmente juego Dos Kaijus Pero Habían demasiadas Otras cosas Que tenía que meter Dos Lanceas Para detener Dinosaurios Infernoids Cualquier cosa Que se pareciera Que ocupara remover Droll and Lockbird Igual Para detener Las jugadas De Master Pisturbo Lograr frenarlos Y contra algunos Matchups anti-meta También no es mala opción Cherries Para cualquier cosa Que tuviera Zudia Acá dentro Lastimosamente Solo la resolví Una vez Y aún así No gané Luego La tercera La tercera Ash Blossom Porque Dependiendo del matchup A veces sacas una obra Metes esta O simplemente Metes la tercera Y querés ver las seis Sandfronts Dependiendo contra Que de que esté jugando Luego Dos Cosmic Cyclones Solamente me gusta Jugarlo contra cosas Que son True Draco O cosas que se te dan Demasiado Porque Siento que el costo De mil puntos de vida No compagina muy bien Con la estrategia de mi deck Un Darkhole Para acompañar a Raygeki Trampas Tengo Dos Dimensional Barrier Para cualquier cosa Que lleve Zudia Y Dos Antispell Fragrance Para cuando va de primero Contra Más Episturbo Un deck que utilice Demasiadas magias de búsqueda Dinosaurios También los traba Muy interesante Siete rondas en total Siete rondas en total Del torneo Muy bien Muy bien organizado Los organizadores Hicieron un muy buen trabajo Primer regional Al que asisto Y me llevo al tercer lugar La verdad es que estoy muy alegre Mis rondas fueron Primera ronda True Draco Invoked Luego Segunda ronda Un deck anti-meta Que tuve que jugar Puro True Draco Los Zudia Se quedó sentado Luego Tercera ronda Master Pisturbo Cuarta ronda Contra Zudia Puro Esa fue la única ronda Que perdí en todo el torneo Quinta ronda Quinta ronda Nuevamente Un Master Pisturbo Sexta ronda Dinosaurios De uno de los De los muchachos de Guatemala Que llegó a visitar Para el torneo Y séptima ronda Magician Zudia Igual Uno de los guatemaltecos Que nos llegó a visitar Muy interesante el torneo Buena forma de despedir el formato Y vamos a ver Como Que cambios trae Este nuevo formato Muy amable Joel Miranda Nos presenta nuevamente Tu premio En este caso Por parte del grupo Mi premio Pues la Playmat La Playmat De Topologic Dragon Y la cajita Por favor Y la cajita Ok Bonita No mi color favorito Felicidades Joel Por tu logro Muchas gracias Estaremos nuevamente Subiendo los otros profiles De los otros compañeros del equipo Quienes quedaron de igual manera En el top Les agradezco por ver este video Pasen una feliz Feliz día Team Justice League Se despide Se despide